Al lado de mi habitación una canción Yo escuché, con la ventana me asomé Y sucedió que lo encontré Parado arriba de una flor Con su sombrero y su violín Cantaba en grillo saltarín Una canción que dice así Con su sombrero y su violín De una flor Un saludo en grillo saltarín Un saludo en grillo saltarín Con su sombrero y su violín Un saludo en grillo saltarín Al lado de mi habitación, una canción, yo escuché Por la ventana me somé, y sucedió que lo encontré Parado arriba de una flor, con su sombrero y su violín Cantaba en brillos del carín, una canción, que dice así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!